Hoy vamos a hablar de nuestro bosque nacional, el Yunque. Algunos simplemente le llaman el Yunque, antes se llamaba Bosque Nacional del Caribe. Es un parque nacional localizado al este noreste de Puerto Rico y es el único bosque lluvioso tropical en el Sistema Nacional de Bosques de los Estados Unidos. Su nombre es una adaptación al español de la palabra de origen taíno, yuque, que significa tierra blanca. Es uno de los lugares conocidos más lluviosos del mundo. Es también un lugar turístico el cual es muy visitado y admirado y también protegido por los ciudadanos de la isla. El Yunque es un bosque pluvial semi-tropical de temperaturas frescas, localizado en el área de la tierra de Luquillo a el este noreste de Puerto Rico. Comprende 113.032 kilómetros de superficie. Aunque no es un punto más alto del arquipiélago puertorriqueño, se le puede observar a la larga distancia, desde municipios tan distantes como a las islas municipios de Vieques y Culebra. Se puede ver desde San Lorenzo, Jaguas, Barranquitas, Calleilla y Bonito, entre otros pueblos de la isla. Estos pueden observar este patrimonio nacional. El centro de visitantes, el portal, está localizado en la entrada del bosque, en la carretera 191, kilómetro 4.3. Posee exhibiciones educativas y un teatro. Además, encontrará personal del servicio forestal de los Estados Unidos, quienes le brindarán información y les guiarán en su recorrido por el bosque. El bosque fue fundado por el rey Alfonso de España en el año 1876. Solo cuatro años después de la declaración y creación del Parque Nacional de Yellowstone, que fue en el 1872 el primer parque nacional de los Estados Unidos de América. La vegetación del yunque es muy variada. Este alberga alrededor de 240 especies de árboles, que son en realidad cuatro tipos de bosques distintos. Cada uno determinado por su altitud. El pico más alto del bosque se llama el toro. Alcanza los 1.076 metros de elevación. Los picos del bosque están cubiertos por bosques enanos. Además, el yunque cuenta con una gran variedad de plantas únicas en su tipo, al poseer más de 20 tipos de orquídeas. Además de diferentes clases de hongos, silocibe, guilantecidis. Actualmente existen 39 kilómetros, unas 24 millas de senderos recreativos y 19 kilómetros. 12 millas de caminos administrativos que se encuentran en el bosque nacional yunque. Estos senderos están restringidos a solo el tráfico a pie, lo que conocemos como senderismo. El uso de caballos, motocicletas o bicicletas de montaña no está permitido en ningún sendero. Muchas áreas del bosque nunca se utilizarán para el desarrollo de senderos. Las razones de esta política incluyen protección del bosque primario y protección de la vegetación sensible, la recuperación de especies en peligro de extinción y la protección de áreas naturales de investigación. Existen de más la torre Yokajú, con 400 metros, unos 1.575 pies, y Montebriton, situado a una mayor altura, a 937 metros, 3.075 pies, y ambas son el punto de observación del yunque. Estas torres fueron construidas de piedra en los años 1930 y tienen 69 pies de altura. Desde la cima se divisa un gran panorama de costas en el noreste de Puerto Rico. También se observa el océano Atlántico y una porción de la cordillera central, donde sitúa gran parte del bosque fluvial. La torre de Montebriton ofrece además una vista panorámica impresionante, que en un día claro se puede observar las islas de Culebra, Vieques, San Tomas y Tórtola, en el mar Caribe. El yunque se puede explorar por cuenta propia o con excursiones guiadas. Inaugurado en el 1996, el portal del yunque fue diseñado por el arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona, de Sierra Cardona Ferrer Arquitecto, como centro de visitantes que ofreciera la introducción a la belleza del bosque tropical. Una vereda de 60 pies, unos 18 metros de altura, sobre el nivel del terreno, al peatón le permite la vista sobre las copas de los árboles. Otra vereda serpentea alrededor de los troncos y bases de árboles. Las describiciones en el centro encojan en flora y fauna del bosque pluvial. La importancia de los sismos alrededor del planeta, las amenazas a los cuales son susceptibles, y los expertos hechos para protegerlos. La próxima vez que visite nuestro yunque, Recuerda, protégelo, cuídalo, es nuestro patrimonio natural. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Café Bakery, en 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M AutoCelvis, Comercio Final Yauco, 267-3136, Restaurante De Leite, en el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco, 787-987-8088, El desvío número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 913-0000, 913-0000,